hola soy david de maresme yard y hoy nos encontramos en canet de mar una población con mucho encanto en el maresme y os voy a presentar un piso en venta que seguro que os va a encantar lo vemos pues vamos a visitarlo es un primero de altura en una finca ubicada en el centro 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 de canet vale bueno entramos al salón salón comedor tenéis aquí una zona con sofá la mesa y también salida a un balcón que acompaña todo lo que es el piso desde aquí das acceso a la otra habitación la habitación principal que no la veremos también la cocina o sea todo la calle prácticamente menos una habitación y el baño bueno vamos a ver esta esta terraza este balcón terraza es alargadito estáis en una zona muy tranquila y a la vez súper céntrica aquí ellos tienen puestos un armario para guardar cosas con trastos y tal y también aquí tenemos en este armario de aquí el la caldera de la calefacción bueno desde aquí ahora veremos otra perspectiva del del salón comedor y ahora vamos a ver la cocina una cocina con armarios superiores armarios inferiores dentro tienen la lavadora nevera cuadradita pero perfecta con luz exterior super práctica y después vamos a ver la habitación principal una habitación que como os decía también tiene salida a la terraza como veis la casa tiene calefacción de gas natural las persianas grandes esta y la del comedor son eléctricas aquí tenéis con mando a distancia vamos a ver el baño un baño también todo todo perfecto impoluto con su ducha váter y lavamanos con su mampara de cristal y también con ventana que da patio de respiración patio de luces y para acabar la segunda habitación ellos la tienen montada como una zona de trabajo como un despacho es una habitación individual porque tiene también un armario muy grande hecho a medida que sería esta parte de aquí que estamos hablando de 60 centímetros con lo cual también si quisierais poner una cama también podría servir como habitación individual ya habéis visto que es un piso ideal para una pareja una persona sola en el centro centro de canet impecable para entrar a vivir espero os haya gustado y cualquier duda cualquier pregunta ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros hasta pronto